No llores por un mobo, si él te deja sola yo te robo Nos vamos por lugares escondidos, donde podemos estar solos No llores por un mobo, si él te deja sola yo te robo Nos vamos por lugares escondidos, donde podemos estar solos Solos, 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 solos Yo de la muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no con lágrimas, muere si en la calle se reina Eso no yo lo sé, lo imaginé mi mente intentando cuando le podré tener a usted Él es un veo veo, yo solo veo veo como yo pierdo este deseo Deja que solo te despiste en mi cama, ni que haga lunas de para que estás aquí Sin hablar tambor ni de esas cosas caray Yo eres libre así que vuela mami La, 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 la Yo de la muñeca, y vamos pa' la discoteca mami La, 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 la Mami no con lágrimas, muere si en la calle se reina y me va La, 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 la Coge por la club, me quita por lo, que alguien se pasa se le pone bueno Te damos ventana, te lees rey, la veo tripe, la pongo contenta. A mí me gusta cuando tú te pones así, a menores que ya sabes que tú eres, a mí me hagas caso a la gente. Ellos no saben lo que es por mi diente, por lo que se enfrentan, hasta los aires de guitarra me comentan. Quiero ver para abajo, pero no me reto. A mí me gusta cuando tú te pones así, a menores que ya sabes que tú eres, a mí me hagas caso a la gente. Ellos no saben lo que es por mi diente. No llores por vos, si te dejas sola yo te robo, nos vamos por lugares conmigo, donde podamos estar solos. No llores por vos, si te dejas sola yo te robo, nos vamos por lugares conmigo, donde podamos estar solos. Ni yo soy más por tu fe, ahora le toca a Chávez, así que esta lejín y bonita me le, se la cibra que pa' mí me desea. Y eso es tu novio la enviante. Chávez, llévame contigo pa' un deseo. Yo no quiero estar en la noche en lo que, yo quiero ser el dueño, de tu centro y de tu cadera. Ay, ay, quítame ahí. Yo quiero que te muevas así, tú sabes cómo me gusta. Yo estoy contigo lo perdí. La, 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 la Noblesme, muñeca y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Mamma, mamma, mamma y mamma Y mamma Y mamma Hième euro Hay